Es igual a este, sí, creo que sí, ¿verdad? Politec y esto me imagino a escolares y profesionales. Y ahorita te hablabas de 100 y 300, yo veo este igual, no sé si los 100 o 11 eran los escolares. ¿Por dónde me sugeriría aquí? Y arrancar con brochazos, brochazos un poquito así medio al descuido, centralizando un poquito el brillo aquí, pero de todas maneras, barrer con aguado, tonos arenosos y empezar a botar con tonos azules y fienas. ¿Y con qué color empiezo a darle volumen, maestro? ¿Con un color frío o cálido? Si vas a tener aquí, digamos, tu color arena, cálido, un poco cálido, empiezas a trabajar con colores, este es ropa, ¿verdad? No, es piel, maestro. Pues vas a trabajar con, este, colores de tierra, así dándole la tonía. Sí, maestro, este, ¿cómo es que usted logra? O sea, ustedes los pintores, porque yo también, este, reenundando en lo que mencionaba Iván Santillán, este, yo le enseñé, porque él pintó, pintaba muchos dibujos que yo hacía. Entonces, este, cuando él lo miraba, se quedaba un ratito viéndolo y decía, ya lo estoy imaginando a color. Señor, ¿cómo es que ustedes, los pintores, este, logran, este, visualizar a color una imagen que está en grises? O sea, el, digamos, es instintivamente, o sea, lo han estudiado, o sea, este, por ejemplo, en este caso, este, ¿por qué es que, este, quiere ponerle azules o tierras? ¿Por qué, maestro? Sí, en primer lugar, yo siento que es el tema. El tema te inspira. Cada, cada persona tiene su punto de vista. Para otro pudiera ser, este, hielo frío atrás y muy cálido adelante. Para mí, yo lo visualicé desde el momento que lo vi, yo me lo imaginé con un fondo arenoso, así, muy, con unos cálidos, y empezar, esos cálidos, meterlos hacia la figura, así, con efectos oscuritos, y a lo mejor, por aquí, manejar algunos fríos para contrastar y centralizar, el contrastar lo frío que le metamos, los azules que le metamos, con lo calidito de atrás, lo arenoso. Entonces, va a botar, vamos a despegar del fondo la figura, pero también la vamos a incluir en las orillas con el tono del fondo. Así yo lo veo. No, no es, este, yo pienso que no es de estudio, a lo mejor por tanto tiempo ya lo visualizas más fácil. De intuición, quizá, y de visualización, sobre todo, que todos lo debemos de tener. O sea, tú cuando cierras tus ojos y ves una imagen de una película que ya viste, la ves en colores y te imaginan los colores. Entonces, es lo mismo, aquí tú la ves y la estás visualizando ya de antemano, ¿cómo la verías ya en color? Ajá. O sea, las pieles que va a usar en las botas o los... En primer lugar, o sea, por sentido común, o sea, este, el metal tiene que ser determinado, este, determinado color, ¿no? Pero también influye muchísimo, este, el gusto personal, o sea, este... Y el tema, porque, por ejemplo, el metal, vamos a hablar del metal, que yo quizá aquí me lo podría imaginar, el metal no de oro, no amarillo, no me lo podría imaginar un metal más rudo, más fuerte, como el acero, digamos, en tomos de acero. Y también, o sea, este, lo que yo he escuchado de ustedes, este, del maestro Peinberg, del mismo Gayur, del mismo Iván, y este, y este, me decían que, que una, por ejemplo, un pasto no necesariamente tiene que ser verde, un cielo no necesariamente tiene que ser azul, este, un mar no necesariamente tiene que ser azul, una persona no necesariamente tiene que ser, este, rosadita, color ocre, ¿no? Un árbol, así es. Sí, entonces, este, ahí, este, ¿por qué es eso, maestro? ¿Por qué es esa cuestión? Ahí yo creo que ya es la concepción artística de cada uno. O sea, si uno lo hiciera así con los colores muy básicos y muy obvios, el resultado sería, digamos, que muy... Muy tradicional, a lo mejor nosotros, aquí al visualizar el trazo ya finalizado, lo interesante está en tratar de innovar. Claro. De ponerle algo nuevo, de ponerle algo de tu esencia. Así es. Entonces, por ejemplo, si en vez de poner la carne, la carne color ocre, si todo eso, si se me ocurre ponerla azulita, todo eso, es precisamente lo que estamos hablando, le daría, le daría más interés, se miraría más interesante. Sí, entonces, para eso, tú te imaginarías un entorno diferente. Por ejemplo, yo me imagino aquí visualizando la cara con el púrpura. Ajá. En púrpura, pero eso, eso le tenemos que dar una razón de ser. Si nos estamos imaginando en púrpura, entonces está en un ambiente que le da un reflejo tonal así, un reflejo de color púrpura, colores vino, colores rosados, entonces van a influenciar. Tenemos que darle un motivo para meter esos colores. Ajá. Si es verdad, si lo metemos en color carne, pues se va a ver normal. Ajá. Y en cuestión de la psicología, maestro, sea este que determinados colores representan y nos sugieren algo, tristeza, violencia, sexo incluso, todo eso. Sí. En este caso es violencia. Por supuesto, por supuesto, un rojo encendido en el rostro o influenciado de eso, pues le vas a dar mucho más vigor, más intensidad, ¿sí? Y igual, si la chica, si la tenemos atrás, la vas a influenciar de los colores que vas a dar en el fondo, la vas a despegar. Precisamente para que no se vea, que se vea en segundo plano, ¿no? Exacto. Y que tenga una atmósfera, esa bruma de la que hablábamos. Esa bruma de la coherencia del ambiente, ¿no? El valor del ambiente. Bueno. Manejar los oscuros. Está perfectamente definida tu, ¿cómo se puede decir? Tu valor tonal, oscuros al frente. Eso le da más dramatismo también. Y aquí abajo. Entonces, está perfectamente definida. Pues vamos a empezar, maestro. Muchas gracias.